La leyenda ya estaba escrita, pero el torneo seguía y llegaba el momento de los cruces, con Brasil como primer rival en cuartos de final, con la confianza por las nubes. Primero el partido contra Estados Unidos nos hace creer que podíamos llegar a más arriba, por la forma que ganábamos, como jugábamos, también el tema de ya nos empezamos a querer un poco más. Le ganamos ese partido y después nos dimos cuenta de que habíamos hecho algo increíble, porque después nos tocó cruzarnos con Brasil y que Brasil no tenía cero chance de ganar, esa es la realidad, nosotros en ese momento Brasil para nosotros era un equipo de segunda división, de cómo jugábamos nosotros, esa es la realidad y es como yo lo sentía en ese momento, no había forma de que Brasil nos ganara. Luego de un trámite parejo, los de Rubén Mañana lo definieron en el segundo tiempo y ya se aseguraban un lugar entre los cuatro mejores del mundo. El equipo jugó en forma extraordinaria a Indianápolis, de lo mejor que yo he visto como entrenador. Una sorprendente Alemania era el escollo antes de la final, pero nada parecía poder retener a un grupo que ya era el gran candidato a lor. Dentro de un trámite parejo, la señal de alarma llegó con la lesión de Manu Ginóbili en el segundo cuarto, lo que lo obligó a mirar lo que quedaba desde afuera. Pero una levantada en el último tramo y una recordada tapa del colo Volkovski sumaron para llegar a la definición. Ese Mundial creo que fue la mejor versión del equipo argentino, de la generación dorada, de todos los torneos más allá del oro en Atenas. Creo que el nivel de juego mostrado por ese equipo en ese torneo, sin lugar a dudas, fue de lo mejor que he visto en Argentina, sin lugar a dudas, pero a nivel mundial, impresionante. En la final estaba nada menos que Yugoslavia, con toda su experiencia, y la expectativa era tremenda. Desde todos los rincones del mundo, los argentinos se acomodaron para verla. Estaba volviendo con Juventud de Badona de una concentración de verano, de una pretemporada. Paramos a ver el partido en un lugar, yendo para casa, para Barcelona. Estuvimos viendo el partido con todo el equipo, españoles por un lado, argentinos por otro. Fue Serbia con Argentina, estaba yo por supuesto muy nervioso, impresionante. Tuve que comentar los partidos, así que estaba en el estudio de Diez Pien disfrutándolo y sufriéndolo al final. Ah, y el partido del 2000, de la final, fui a comentarlo con Pancho Hasen, con una cadena española. Y otros no la pudieron disfrutar. Estaba en Brasil, no la pasaba en Brasil. La vimos, la vi al año. Sin mano en condiciones de jugar más que algunos minutos simbólicos, la figura de Fabricio Oberto creció para convertirse en el estandarte de otra gran tarea argentina. La gloria parecía cercana cuando la ventaja era de 8 a falta de 2 minutos y medio, pero apareció Dejan Podiroga para arruinar todo y llegar igualados al cierre. Y allí, lo que todos recuerdan. Pérdida en mitad de cancha con el partido empatado. Inexistente falta cobrada a Luis Escola. Los dos libres cerrados por Dibach. La corrida de Woskonochini. Y la falta que nunca cobró el árbitro griego Pilsilkas para que todo llegara a un suplementario. Allí, la selección Plavia estuvo más entera y se quedó con el título por 84 a 77. Estaba en Paraná mirándonos con Gaby Darra, me acuerdo, mi mujer. Y nos agarró, digamos, la angustia por el full ese no cobrado y todo, pero un orgullo como pocas veces me pasó en lo deportivo. La verdad que para mí fue el mejor básquet que se vio FIBA de acá a esta parte. Argentina hace una carta de presentación impresionante al mundo. Y bueno, a partir de ahí creo que empieza el gran disfrute y el gran, obviamente, la escalada de logros, medallas, reconocimiento internacional. Hoy se habla de Argentina como una tercera escuela en el mundo de básquetbol. Muy fuerte, muy fuerte. Mirá, es muy fuerte. Más allá de ese segundo puesto, la tristeza por haber estado tan cerca y el dolor por el final polémico. Esa selección dejó una marca imborrable por haber hecho historia ante Estados Unidos. Por ser el primer gran torneo de ese grupo y por el extraordinario nivel que mostraron. De la final, uno siempre le queda ese gusto amargo por cómo se dio, de cómo habíamos jugado. Que uno en el equipo era, no es porque yo haya estado en ese grupo, pero para mí fue, como decís, la mejor selección que jugó al básquetbol y por todo eso. Eso ya forma parte de la historia. La derrota y los triunfos pasan y tienes que pensar en mañana. Yo creo que ahí se le priva un poco al pueblo argentino, al pueblo que sigue el deporte argentino, tal vez de haber disfrutado un mundial, que no es poca cosa. Yo creo que no hay ningún tipo de duda de que Indianápolis físicamente, basquetbolísticamente, fuimos muy superior a lo que fue Atena. Lo que pasa es que en Atena jugamos con experiencia y supimos definir los partidos que había que definir y ganamos los partidos que había que ganar. Yo creo que sí, que fue el mejor, por la forma que jugábamos. Indianápolis creo que fue el puntapié inicial de una etapa de juego muy buena en la selección. Después ganamos una medalla de oro, pero no jugamos tan bien como jugamos en ese torneo.